¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Harzek! ¡Muy lindo! ¡Si ves un vado, ve! ¡Va a venir a acá pero te va a dar una vuelta! sí no Por acá, Sacha, por ahí va a ser. 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 Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Murấp! ¡Gracias! Tomano, la natura de Corotorio, Cantario, Ereco Turece, Rígida, Manzaluz, Ibae, Jasmin, Jotel, Mario, Pinta Cora, Siga Soca, Real Plaza, Pinta Gol, Corrión, Rosalber, Sucre, 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 A Making World, Bus going in the right, ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, 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 no No, no, no No, no, no